89 artículos, 9 disposiciones transitorias y 2 disposiciones finales. Se declaran de interés general y servicio público todas las actividades de promoción, organización, administración y fomento del deporte y la actividad física. No solo es el deporte, es la actividad física. Segundo, yo ando en un buen peso. Mañana pesé 86,8. A ver, no, Rafael ha bajado unos kilos, ¿no? Haciendo ejercicio, trotando. Hay que seguir el ejemplo. Claro que yo rebajé por otras causas. Pero estoy ahí en la dinámica de no volver a subir a 100 kilos. Yo estaba en 100 kilos. Imagínate tú. Loyo también ha bajado unos kilos, ¿verdad? Y mata siempre está en la línea ahí, ¿no? Trotando ahí, ahora con los tanques, al lado de los tanques, imagínate tú. Segundo, las muchachas, ni digo, están en su línea todas, sin excepción ninguna. Se incorpora al objeto de la ley la educación física y se aumenta su frecuencia semanal en los centros de estudio hasta tres jornadas, Marían, ¿verdad? O sea, es obligatorio ahora en la escuela. Se incrementa hasta tres jornadas semanales. Educación física. Esto lleva todo, esto implica una serie de responsabilidades, ¿no? Ahora nosotros tenemos que asumir para cumplir con la ley, adecuación de espacios, entrenadores, educación general de lo que es el cuerpo humano. Bueno, educación física. El cuerpo humano, su potencial. Los riesgos que hay sobre el cuerpo humano en la edad. Yo siempre digo, me voy a enterarme de que hay una cosa que se llama colesterol. Después de los 30 años, imagínate tú. Y lo tenía muy alto. Colesterol, uno tiene que conocer su cuerpo. Y quererlo, respetarlo, es el asiento de la vida. Y a los niños hay que enseñarlo. Desde muy temprana edad. Esto no son. Bueno, aquí están. Ahí están. Alguien me va a buscar ahí en ese bojote el libro que yo necesito. De los recursos disponibles en tesorería. Punto cuatro. Perdón, punto tres. Se incorpora el deporte laboral como derecho de trabajadores y trabajadoras. Punto cuatro. Se declara la masificación deportiva como prioridad. Quinto. Se centraliza la planificación de la política deportiva. Y se crea un sistema nacional del deporte, actividad física y educación física. Que estará compuesto por seis subsistemas. El educativo, el comunal, el indígena, el laboral. La fuerza armada bolivariana y el penitenciario iris. Número seis. Se incorpora el reconocimiento y participación de los comités de recreación y deporte de los consejos comunales y de las comunas. Siete. Se fijan las bases legales para potenciar la economía popular y comunal en el sector deportivo. Ocho. Se establece el registro nacional de deporte, actividad física y educación física. Nueve. Se establecen los principales derechos de los atletas en el mundo deportivo de alto rendimiento. Dos puntos. Elegir a las autoridades de las organizaciones sociales promotoras del deporte del tipo asociativo. Contar con representación, los atletas, en las juntas directivas y consejos contralores de las entidades asociativas. Número diez. Se mantiene el reconocimiento de la autonomía administrativa, organizativa, financiera y funcional de las organizaciones deportivas de carácter asociativo. Bueno, y allí va la ley que ahora hay que estudiarla más a fondo y sobre todo en un esfuerzo colectivo. Esto no es un problema solo de los atletas, no. Es un problema nacional, es una ley nacional. Y tenemos todo, gobierno, pueblo, atletas, entrenadores, etcétera, que velar y trabajar por su pleno establecimiento, cumplimiento. Gracias. Gracias. Gracias.